Adiós a los que se quedan Y a los que se van también Adiós a los que se quedan Y a los que se van también Adiós a Huesca y provincia A Zaragoza y Teruel Adiós a Huesca y provincia A Zaragoza y Teruel Esta es la albada del viento La albada del que se fue Esta es la albada del viento La albada del que se fue Que quiso volver un día Pero eso no pudo ser Que quiso volver un día Pero eso no pudo ser Las albas de mi tierra Se entonan por las mañanas Para animar a la gente A comenzar la jornada Para animar a la gente A comenzar la jornada Arriba a los compañeros Que ya ha llegado En la jornada De tener en nuestras manos lo que nos quitan de fuera. De tener en nuestras manos lo que nos quitan de fuera. No hay nada que yo canto Es una verdad que yo canto No hay nada que yo canto Es una hermana guerrera Que lucha porque regresé Que lucha porque regresé Desperjado su tierra No hay nada que yo canto Gracias 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 Gracias